Porque quiere estudiar su canción A ver, este, pregunta a Janine que si puede estar otro ratito acá en canto, este, dándole Porque quiere estudiar un ratito más su canción, señores de producción Por nada, en serio Oye, este, preguntan que si no puedes estudiarla en tu casa Que si no puedes estudiarla en la casa Ay, pero si nadie me va a comer aquí Yo le ofrecí un abrazo Que sí, que sí te puedes quedar aquí ¿Me puedo quedar aquí? Sí, si no, lo que pasa es que van a cenar, creo Es que no te vas a cenar, tú que acabas de antes de cenar ¿No quieres cenar? Bueno, si no quieres cenar, pues quédate ¿Me puedo quedar otro ratito aquí? Quédate aquí un ratito Ya, voy para la harita Bueno, porque ya nos vamos a ir todos Gracias, Panchito ¿Cómo estás? Ahí ¿Ahí? ¿Ya estás estudiando la canción, Jara? Sí, sí, ya No me queda otra Altos tacones, minifalda Escote derritiendo Miradas voy ¿Con quién te tocó? ¿Con Raúl? Raúl Con Raúl ¿Ya checaron el tono y todo? Es nuevo Es yogur para beber ¿Quién dice? Soy muy fiestera No, 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 no quería que fuera para el concierto Sé que no tengo de otra y que no me puedo quejar No tengo de otra, sé que no tengo de otra y que no me puedo quejar y toda esa historia Pero estamos en la semifinal, o sea, y mira, oyendo todas las canciones de los demás y no sé Quería otra cosa Soldado de pañal Soldado Tú eres grande Y lo has demostrado 80 mil veces Con todos los retos que te han puesto y la parte que tú eres la que más ha sabido sortear todos esos retos No sé cuál es el objetivo de esta canción No sé Siento que hay algo detrás de esto Hay que hacerla divertida Sí, no, yo... ¿Que hay algo detrás de esto? Pues a lo mejor no sé No sé, tantas canciones, esta mujer tiene súper canciones Ella tiene muchas canciones Lindas Ajá Y también que se han oído, o sea, yo en mi vida había oído esta canción Y otras de ellas sí las he oído Bueno, sal a hacerla y a hacer pedazos a todos Sí Para caerle la boca al que se te ponga enfrente Y a todo aquel que te quiera No, a lo mejor con eso lo que hago es que es más que hablar Con esta canción lo que voy a dar es más que hablar No voy a caer en la boca a nadie No sé, estoy diciendo que los tengo a todos ahí Hazla impecable Hazla impecable y le vas a caer en la boca a todos No, sí, como canción y como mi... Como mi actuación esa noche tiene que ser la... O sea, no sé qué detrás de todo, no sé qué pasa Y no sé cuál es el lío con todo, ¿no? Pero yo lo tengo que hacer bien Ajá Si no me voy, no me voy a ir O sea, que el que quiera que me vaya, no me voy a ir Ajá Pero bueno, ahí voy Me la quiero prender de memoria para quitarme por lo menos lo de la letra de la cabeza Ya, ya tenerla Ya tenerla Y que sea lo que quieras Bueno, hazla como tú sabes hacerla Yo sé que tú la sabes hacer Impresionante Impresionante la sabes hacer Y le vas a callar la boca a todos A todos Todos, todos de acá, todos de allá, todos de tuya ¿Pero en qué sentido voy a callar la boca a la gente? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Bueno, dice Que le voy a callar la boca de qué ¿De qué? A todos los que puedan hablar de lo que quieran ¿Pero hablar de qué? No sé si me entiendo Pues de lo que te dijeron el domingo Ah, sí, no ¿Pero qué caer boca voy a... Voy a dar más que hablar Con esta canción Bueno, yo no voy a hablar ya y ya Olvídate de eso O sea, ya ni... O sea, no le des importancia a algo que a lo mejor ni tiene Así mismo a lo mejor ni tiene Por eso, piensa así Y dale ese sentido a esta canción Hazla divertida Y olvídate De todas formas sabes que yo siempre Te canto para que me oigas Para que me digas Sí, y en cualquier momento que necesites Este, que te acompañe en el piano Para que chequemos cosas de afinación Sí Siéntete con la confianza Por favor de acercarte Yo lo sé ¿Eh? Tú también Cuídate Igualmente Nos vemos mañana Sí Bueno Cuídate maestro ¿Le vas a dar entonces un rato? Sí, lo voy a dar un ratito Ok Porque aquí tengo el equipo Y no tengo el MP3 O sea... Sí, apenas se llevaron los MP3 Pero el mío no lo di ¿No lo diste? ¿Quieres que te lo dé a ti? Si me lo das Si me lo das de una vez Me lo llevo Me lo llevo y este Y este Sí, para que te carguen la canción ¿Faltan muchos? A ver Déjame checar Sí, hay uno Déjame Este, nada más una pregunta ¿Alguien falta de entregar su MP3? Ah, yo Para que les carguen su... Pancho, te doy una pregunta Su material ¿En qué tonalidad está escondido? ¿Más sano? Yo digo que el sándwich o qué es A estas horas porque el otro te quedas con mucho azúcar ¿Es así? Sí, ¿verdad? Vale ¿No te lo vas a comer? No, mira Se lo acabo de dar a él Si quieres te doy los panes Yo me voy a quedar con la pura carne No ¿Sí demoran? Too late, my friend ¿Mani? ¿En serio me lo das? ¿No me lo voy a cerrar? ¿No? ¿Pero que te diga? No, pero no, a dos ¿A dos? ¿Cualquier cosa? Claro La otra ¿Cómo fue? La sostenida Sueña Gracias Tú vas a ser mita Con el manuel Se lo acabo de dar a Eric Ja, ja, ja ¿Cómo vas a trovarla? ¿A quién le falta el MP3? Bien, ¿sabes? ¿A quién le falta el MP3? Chicos, ¿A quién le falta el MP3? ¿A quién le falta el MP3? Yo sí Eric, ¿cómo te haces tu de carne, güey? Eric Bueno, aprovecho el descanso Y... Ahora, para eso era No, tú te pasas Yo estoy comiendo dieta Mira Estoy comiendo sin pan Por eso me quedé con un chorro ¿No? Nos vemos mañana Si queremos manchín Dice Chito Buenas noches Buenas noches Chito, porque ahora se ve como de 15 años No, es que ¡Mandé a mi hermano! No, mi hermano me mandó Mi hermano Mi hermano mayor me mandó para acá Ahí vale ¿Qué? Oh, qué tal ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?